Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira, y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea, y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon, y Él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron, y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, Él lo permitió. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les dijo. Moisés escribió ese mandamiento, sólo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio.